A propósito de situaciones difíciles, Venezuela no lo está pasando muy bien. Incluso Maduro, Nicolás Maduro, utilizó el tema. ¿Qué te pareció? Sin permiso. Claro. Mira, cuando uno usa una obra de arte sin permiso, hay que pararlo, ¿no? Y para esta canción he recibido muchas peticiones de diferentes partidos políticos, de diferentes países, para cambiarle la letra y usarlo. Y es algo que mis compositores y yo, desde un principio dijimos, preferimos no. Aunque estemos de acuerdo con el partido o no, preferimos dejar que la canción se quede lo que es. Para que la gente la disfrute y la baile y la goce y no ligarnos a la política, porque en mi caso yo siempre me he alejado de la política. Como que la música y la política para mí no mezclan. En este caso se cambió la letra y se usó sin permiso y obviamente no estoy de acuerdo con su partido político. Entonces creo que había que alzar la mano y decir, ¿sabes qué? Esto no está correcto. ¿Se entaló en acciones legales? ¿Hubo una disculpa de la otra parte? ¿Supiste? No, yo simplemente compartí mi pensar desde un punto de vista muy honesto a través de mis redes. Y el resto se lo dejo a mis publicadoras y a mi equipo de trabajo, que para eso los tengo, para que hagan esa parte. No, la verdad es que esto no se trata de yo demandar o de hacer dinero, se trata de yo defender a un pueblo y a un país que amo. Y que me ha dado y me dio y me sigue dando tanto cariño y tanto apoyo y veo cómo está sufriendo y no me quiero asociar a ese partido político.